¿Por qué no cumplen con la palabra? Decimos, da 16,9%, el gobierno, la SPU dijo, sí que estaba de acuerdo con el número, porque era real, aparte no hay mucho para inventar sobre ese número, y después nos dice, bueno, ya vamos a ver qué podemos proponer, y nos proponen un 5%, o sea, no cumplen, claramente no cumplen. Doctor, ¿usted qué cree? ¿Que el gobierno tal vez no cumple porque el Estado no dispone de fondos o porque no hay intenciones de cumplir? Yo creo que no hay intenciones de cumplir, no es que no disponga fondos, porque los fondos siempre terminan apareciendo. Ahora, claro que los fondos están, una buena parte del esfuerzo económico de este gobierno está plantado, está planeado para pagar al Fondo Monetario Internacional una deuda que ha contraído, que todavía no sabemos en qué se gastó la plata esa, ¿no? Eso está claro que también ocurre, pero bueno, nos tienen dando vueltas, o sea, de última la plata saldrá, de algún lado sale la plata, pero está claro que en educación, que en salud, no tienen ningún interés de mejorar ninguna situación. ¿Y el escenario se presenta crítico? Sí, totalmente, complicadísimo. Ustedes piensen lo que significan estos tarifazos que nuevamente impactan sobre el presupuesto universitario, por supuesto, también. Aparte de impactar el bolsillo de cada uno de todos nosotros, de la luz, del gas, y que no tiene ningún sentido, porque encima los primeros poquitos días de calor que hubo, ya hubo corte de nube en Buenos Aires, quiere decir que lo que tenían que invertir teóricamente la empresa para mejorar su servicio tampoco fue real. Entonces, estamos cansados, realmente hartos ya de eso. Gracias.